Después de que Rocío Carrasco lanzara sus docuseries y rompiera el silencio, se convirtió en otra mujer. Hoy es dueña de una nueva vida, más libre y capaz de proyectar un futuro luego de creer lo imposible durante años. Ha recuperado su espacio en la televisión y está concentrada en un nuevo proyecto. La hija de Rocío Jurado buscará cumplir la promesa que lanzó en la emisión de En el nombre de Rocío, apuntando que su padre, Pedro Carrasco, merecía tener una tira en la cual se lo honre y se repase su vida. La idea avanza y la madrileña comentó cómo será este nuevo proyecto en la Texo, presentado por Marc Giró. Por un lado queremos hacer un documental de su vida y también una serie de ficción. Voy a reivindicar la vida de mi padre y la historia de los dos, porque triunfaron juntos y por separado, confesó Rocío Carrasco. Cuando Rocío Carrasco menciona a los dos, habla también de Antonio Morales, un hombre que corrió la misma suerte que su padre, teniendo ambos carreras brillantes y destacadas, cada uno por su campo, Antonio en la música y Pedro Carrasco en el boxeo. El juicio con Antonio David Flores Sin embargo, Rocío no se podrá concentrar relajadamente en la creación de la pieza dedicada a su padre, porque otro tema la perturba por detrás. Lo que también mantendrá ocupada y preocupada a Rocío Carrasco será el juicio contra Antonio David Flores, padre de sus hijos, que según dicen, se llevará a cabo el próximo 6 de julio, con un capítulo definitivo. Rocío Carrasco demandó a su exmarido por esconder su patrimonio a fin de no pagarle la suma de 60 mil euros que debía abonarle por el impago de una pensión de sus hijos. La defensa de Rocío pide una pena de cuatro años de prisión, y como vemos, este 2023 será bastante cargado para la mediática.